Bienvenidos un día más a Maralred y primer y único vídeo del día La verdad es que este vídeo es muy distinto a los demás Y os quiero presentar drakemal.com La puta madre, esto es como el Counter Strike que abres cajas, ¿no? Y te pueden tocar de todo Pues estoy muy emocionado porque la he descubierto hace poco Y he dicho, hostias, y si hago como una pequeña serie ser muy apoyada de esto Es que mira, por 5 dólares con 39, que en este caso está rebajado Te puedo tocar desde un autógrafo de Messi Bueno, pues ya pasando por unas botas firmadas por Cristiano Ronaldo Un balón de fútbol, un futbolín 12.000 FIFA Points para los viciados al FIFA Que yo ya lo dejé hace mucho tiempo porque el pecho me explotaba en 7 Hasta un fútbol table game, ¿no? Que vale un dólar Vamos a ver todas las cajas, ¿vale? Y luego vamos a ver cuál abrimos, ¿vale? Que voy a invertir un poquito ahí de platita Para hacerlo un poco interesante, ¿no? Esta es la más cara de todas Que te puede tocar un iPhone X, Samsung Galaxy S9 Una GoPro, unos Oculus Rift Apple Watch Eufy Robobac La Metric Que esto es aquí muy cheto O sea, yo realmente Esto no piloto mucho Pero si vale 320 dólares Algo será, ¿no? O sea, os dais cuenta que si inviertes 100 dólares Tienes como 5, 6, 7, 8 9 premios que son superiores Y luego tienes 3, 4, 5, 6 8 premios que son inferiores O sea, 9 superiores y 8 inferiores Y la mínimo es un teclado de 30 dólares Está la más cara O sea, recheto está eso Luego tenemos WorldCase Que puede ser un Xbox X Un hoverboard Y luego ya, pues Yo es que no fumo ni nada, ¿no? Un smoke vape, ¿no? Para vapear Para hacerte fotos en el Instagram To crema Bluetooth speaker Y bueno, binoculares Y estas cosillas ¿Qué cojones? Barbarian Nick ¿Qué verga es esto? Bueno, un colgante USB Y un slime que como podéis ver Va desde 1 dólar A 600 dólares Yo creo que aquí está la magia, ¿no? La emoción Todo lo que el pecho moreno te va a llegar Desde una PS Vita, ¿no? Una Sony Playstation Vita A un... Es que no sé qué verga es esto Del SP Jero Un Wi-Fi Drone Glowing Y bueno, esta caja es más barata, ¿vale? Tienes aquí Code Names Que es un juego también de mesa Cilindre Y pequeñas figuritas, ¿no? Yo que colecciono también figuritas Pero bueno, ese Spiderman No me da confianza, ¿no? Vale 3 dólares además La caja que saquéis baratita Android Case Desde un Samsung Galaxy S9 A una tablet Wi-Fi Drone Y bueno, se van repitiendo Algunos premios De un lado a otro Un Xiaomi Mi Band 2 Por si os queremos Poner en forma Que me trabo carajo Correr un poco, ¿no? Y eso te dice las pulsaciones Y te anima A correr más Hasta bueno Un... Brazalete de USB Que bueno Eso no lo veo yo Mucho, mucho sentido, ¿no? Porque para eso tengo bolsillos Seguimos pasando Esta es la que yo voy a apostar Toda mi plata Aquí voy a dejarme El riñón apostando Que tenemos Un Xbox X Xbox One X Oculus Rift Sony Playstation 4 Creo que es la que quiero Es la que deseo Es la que la puta madre Lo quiero todo para mí Logitech Driving Force Nintendo Switch Una Sony Playstation otra vez Un teclado Unos cascos Esto que es para volar, ¿no? Con los aviones Y bueno Ratón Un Dugasso 4 Un Vortex Puzzle Y una Gaming Mousepad Que eso, bueno Eso realmente no lo quiero Yo este vídeo Lo estoy haciendo Porque quiero esto Quiero esta maravilla Quiero esto Ya que nos quedan Tres cajas Esto no para Los que tengáis novia Yo como soy revirgo Pues Está jodido Pero hostia Le regalas un iPhone X Y tu novia dice Puta madre Ahora sí Una Gold Digger Donde las haya Y luego tiene relojes de oro Y bueno Bolsitos Mochilas Y esas movidas Que bueno Eso pues a mí Esta Esta caja No está hecha para mí Los revirgos como yo No ¿Para qué? Y bueno Yo no soy mucho de Apple ¿No? Así que bueno Aquí tenéis un MacBook Apple iMac Bueno Aquí están movidas Apple T-Ball 4K Yo no entiendo Es que a mí Apple Lo siento mucho No me gusta mucho Entonces esta caja de Apple Fuera Y Fotocase Una Canon EO Rebel T6 GoPro Hero 5 Un telescopio Fotofint Fotoprinter ¿No? Que es para imprimir fotos En alta calidad Y bueno Estas cosillas Pero bueno La caja Por la que vamos A luchar Hoy va a ser La Gamer Case Que son 30 dólares Por caja Estoy sudando ya De la fucking emoción Vamos a registrarnos Y vamos a ver La puta Magia Bueno chicos Como bien he dicho Vamos a ingresar Un poquito de platita Para darnos magia ¡Ah! 100 dólares Porque vamos a intentar Conseguir algo cheto Algo poderoso ¿No? O sea 100 dólares Casi la mitad de mi partner Para jugarme la Playstation 4 Pro Y bueno Aquí tienes que poner Pues tu nombre ¿No? Yo pongo aquí Maral La Virgen Bueno Y la calle Y todo eso Que espero Que no se me olvide El Mario del futuro Que lo opaque ¿No? Porque si no ya sabéis Donde vivo Y valí verga Entonces le das aquí A continuar Ponemos La card number ¿Vale? Que ahora la pondré Vale chicos Acabo de rellenar Toda la magia ¿Vale? Entonces vamos a ingresar Esos 100 dólares Y que empiece La fucking Magia de verdad Vale chicos Antes no de 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 ponernos en escena Vamos a intentar Hacer unos test spin ¿Vale? Que esto es para hacerlo Gratuitamente ¿No? Para los pobres Como yo Intentar probar suerte Si tendríamos suerte O no Vamos a darle emoción Madre mía Que me quedo sordísimo ¿Qué nos podría tocar La Virgen Santa? ¡Ojo! 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 ¡What the fucking shit! ¿Pero qué es esto? Otra vez Otra alfombrilla Pero no puede ser Dámelo en el pecho Por favor A la tercera Tendría que ser la vencida ¡Vámonos! Bueno a ver Esta es de prueba ¿Vale? No sé ni que verga es eso Voy a probar Otra caja de prueba Y vamos Al fucking lío ¿Vale? Eh Venga Football case A ver si me toca La camiseta de Messi La virgen Hacemos tres intentos más Y vamos Al fucking lío Primer intento Tocaría algo Tocaría algo Madre de Dios Estoy mal gafado Es que yo Por eso Dejé de hacer Opening packs En FIFA Porque no me tocaba Una fucking Verga Segundo Test spin Recordar que esto Madre mía No me toca Nada Si es que aún Aún vendiendo eso ¿Qué es eso? Un dólar Muy bien Voy a perder Todo mi dinero Cabrones Y yo he invertido Y yo he invertido Aquí todo Pero bueno Tercer intento Y vamos al lío Madre mía Un muñequito De Ronaldinho Hay emoción Hay fucking magia ¡Vámonos! Open case Papi Let's go Let's go Let's go Let's go Se viene Se viene Se viene Cabrón ¡No! ¿Qué dices? No La repugna Madre No La Xbox X Lo bueno es que lo podemos vender Vale Vendemos el ítem Y recuperamos 10 dólares Estaba la Xbox X Cabrón Estaba la Xbox X Y me ha tocado eso Segundo intento Vámonos Por favor Vámonos Dámelo en el pecho Dámelo todo Dámelo todo Joder No me va a tocar nada Voy a perder todo mi dinero No Vendemos Mira bueno Por suerte Aunque me toque una verga ahora Aunque me toque lo peor Puedo tener un intento más Tercer intento Chicos Por favor Dale 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 Madre de Dios Que no me toca nada ¿Pero qué dices? Se va a mamar ¿Pero qué puta verga es esta? Madre mía Se nos ha ido la verga Todo 8 dólares Vamos a abrir Una caja de 8 dólares Madre mía Toy Case Me la juego Me voy a la verga Con todo Aquí Ahora te imaginas Que me toca algo épico ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que recuperar dinero? Muchachos Joder Cómo hay que recuperar dinero Vale papi Vámonos Se vende Se prende Dale Duro Ay Un ratón Me cago en la virgen 10 dólares Unos cascos A la verga Yo no quiero cascos Vamos Se prende Dale 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 ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! Joder ¡Fuck! No tengo energía ¡Ya! Joder No sé cuánto tiempo He llevado abriendo esto ¡Oh! Joder La Wii Yo no vengo a por la Wii Vengo a jugar Putamente En serio ¡Vámonos! A por la fucking Play 4 ¿Cuánto llevo? ¡Ay! Estoy a 30 dólares De poder conseguirlo ¡Joder! ¿Eh? ¿Lo consigo? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No me ha tocado la Play 4 Pero me ha tocado la Wii Toda la verga esta ¡Ah! ¡Sí! Y ahora es como verga Eh, pero el producto ¡Sí! ¡La puta madre! Hemos conseguido la Play 4 Queremos que nos la envíen Y ahora hay que rellenar Todo esto Para envíos Ya es que no sé leer Lo amarillo no lo leí Para envíos hay que dar 10 dólares ¿Vale? Entonces confirmamos Y ya una vez Ya está Mi Play 4 llegará Dentro de 3 semanas A un mes Y haré un unboxing Aquí también Con drakemal.com Que me ha tocado La Play 4 ¡Ah! Ya sabéis que si queréis Intentarlo vosotros Ya sea gratis No con el spin Yo qué sé si os aburrís O si queréis meter algo de dinero Drakemal.com El enlace En la descripción Chicos Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como hará el reto Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No